Los recursos yo creo que todos están, todos los municipios estamos más o menos en la misma sintonía, creo que pues todos batallamos al final del año por la obra que está cerrando, por los proveedores, por los aguinaldos y pues yo creo que nunca hay dinero suficiente para cubrir todos los gastos, pero lo vamos llevando de una forma que lo debemos de hacer bien. Se recibió una administración funcionable para trabajar, estamos trabajando fuertemente, hemos entregado alrededor de 5.800 metros de pavimento de concreto hidráulico y 2.400 kilómetros de asfalto en el poblado de Totonilco y estamos trabajando, tenemos varias obras en proceso y tenemos que sacarlas en estos mes y medio que queda, vamos a iniciar una obra en Ciénaga de Nuestra Señora, de pavimentación también, en el cual también ya mandamos la maquinaria para allá a trabajar y pues estamos en proceso de trabajo y vamos a tener un buen cierre de año en cuestión de obra en Santiago. ¡Gracias!